Oiga, vamos al tiro... No más que invitamos a Francisca Floresano. ¿Estás con ella? Ya, vamos de inmediato con el primer tema de la noche. Señores, se los planteo de la siguiente forma. Los negocios del hijo de Michel Bachelet. La revista ¿Qué pasa? ha presentado una nota, dice que estaban esperando a Michel Bachelet, justo el día que dijo, en marzo hablamos, y llega Sebastián, daba a los Bachelet, en un auto descapotable, un Lexus maravilloso, avaluado en 27 millones de pesos, y todo eso queda así como... Empezaron a investigar, y parece que hay otros autos más, hay varias sociedades, y la revista ¿Qué pasa? dice que todo esto empieza justo en aquella fecha. Fue parte del equipo negociador del acuerdo comercial con China, y resulta que después hace negocio con China. Veamos la nota, y después les permito, y nos permitimos escuchar las opiniones de nuestro panel sin lucro. El día en que Michel Bachelet volvía a Chile y rompía escuetamente el silencio para decirle a los periodistas que hablaría en marzo de su futuro, su hijo Sebastián Dávalos aparecía en un lujoso Lexus que llamaba la atención de varios de los presentes y desencadenaría en un reportaje de la revista ¿Qué pasa? la cual ahondaba en la vida del hijo de la exmandataria. El artículo mostraba el buen pasar económico de Sebastián y su reciente esposa Natalia Compañón, quienes prestaban asesorías a diferentes inversionistas dentro y fuera de Chile. Todo bien, hasta que el semanal reveló vínculos con el empresario Gonzalo Vial Concha, dueño de AgroSúper, empresa cuestionada por su planta en Freirina, la que comenzó a operar en el gobierno de Bachelet. Asimismo, entregaba datos que Vial había llegado a tal cercanía que éste le habría prestado su fundo en Paine para el matrimonio de ambos. A la vez, su cargo en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, Direcon, y sus asesorías a inversionistas extranjeros, principalmente en el ámbito de la minería, lo han puesto en el ojo del huracán con cuestionamientos a la compatibilidad de tan importante cargo y sus trabajos externos, los cuales en los últimos años le ha significado millones de pesos al matrimonio. Asimismo, han creado un flanco débil para la posible candidata de la concertación en el cual se ha evaluado mandar al extranjero al hijo de la exmandataria para no afectar la campaña presidencial que se viene este 2013. Comenzamos a opinar sobre este tema, destapado por la revista ¿Qué pasa? Cristóbal Belolio, ¿cómo ves tú esta situación? Tengo serias dudas de que sea un flanco débil para Bachelet. En situaciones normales uno diría, debería serlo. Que tu familia pueda estar implicada, aunque sea de percepción, ni siquiera de realidad, de percepción, pueda estar implicada con lo que hoy día en Chile es caca, básicamente que es feirina, lucro, eventualmente pitutaje, todo eso huele mal y por lo tanto es bastante obvio que en cualquier caso sería un punto en contra. Pero en el caso de Bachelet pareciera que todo es como un costo hundido, ella no, por el carácter que tiene de ídola, de gran parte de la población no le entran balas. Con el caso de Piñera se decía algo parecido, a Piñera le pueden seguir encontrando negocios mañana y la gente ya sabe lo que es y va a votar por él igual. Tengo serias dudas de que esto pueda perjudicar la fortaleza electoral, por lo menos de Michelle Bachelet. Ha parecido ser, muestra ser incombustible, pase lo que pase. El otro día salió una carta incluso de personas que con un tono bastante conmovedor le decían, pida perdón por último, o muestra algún tipo de arrepentimiento por el 27F. Independiente que estemos de acuerdo o no de que tenga responsabilidad, la carta era fuerte. Salió en dos medios y desapareció. En cualquier otro caso habría sido mucho más. Ella pareciera ser impermeable y pareciera ser incombustible. ¿Será tan de teclón, Nelson Ávila? ¿Qué le parece este episodio? Yo tengo que confesar honestamente que a mí me dejó un sabor muy amargo la lectura de esa noticia y desde luego pormenorizada con una cantidad de hechos que a uno lo dejan en bastante mal pie. Porque hay una visión de Michelle Bachelet que en relación con temas como este no se compagina. Yo estoy seguro que a ella le provocó un retorcijón de estómago ver llegar a su hijo en esas condiciones. Sabiendo que habían ahí muchos periodistas, que esto se iba a divulgar de todas maneras y por lo tanto tiene que haberle creado algún tipo de incomodidad personal. ¿Por qué estaba la prensa? Por lo táctico, claro. Por lo táctico más que porque realmente le molestara personalmente. A ningún padre o madre le avergüenza que su hijo progrese materialmente en la vida. Por lo tanto no creo que haya un reproche moral respecto de eso. Lo que yo concuerdo con don Nelson es que efectivamente el reproche puede haber sido táctico. Es decir, no venga en ese auto justo hoy día. Claro, pero incluso voy más allá. Yo pienso que ella no participa plenamente del hecho de que su hijo tenga ese tipo de gustos porque personalmente ha sido alguien que ha tenido un comportamiento muy acorde con su condición de persona de clase media, esforzada, etc. Perdón, yo creo que no. Un tema de gusto lo que se está escudriñando en este caso es que son seis empresas que comenzaron cuando él estaba en direcón. Es decir, que eventualmente se podría subentender que a lo mejor él utilizó una posición privilegiada en términos de información para salir adelante. Una cuestión que quizás puede ser muy legal, pero desde el punto de vista ético es lo mismo que se le cuestiona a muchos del otro lado. Entonces que se pone frente a una debilidad que también puede estar en tu sector. Alberto Mayor. Sí. Bueno, ahí justamente das con el punto, a mi juicio. El punto de fondo es que cuál es el subtexto de esta noticia, digamos. El subtexto es, mire, aquí pasa que hay vinculaciones. Vinculaciones que efectivamente pueden estar dentro de lo legal, pero efectivamente en términos políticos, en términos de la relevancia de un cargo. Porque finalmente lo que no queda suficientemente claro es cuáles son las competencias excepcionales de este muchacho que permitirían que efectivamente llegase, digamos, a tener estos ingresos. ¿Ya? Y cuáles son... Entonces, porque si él lo que está haciendo es relacionarse a partir de sus vínculos, entonces sí compromete a la Presidente. Entonces, ahí hay un tema que es de fondo. Cuando estamos hablando de que hay vinculaciones con AgroSúper, después de lo que pasó con AgroSúper, cuando estamos hablando de ese tipo de cosas, la verdad es que yo creo que esto sí puede dañar a Michelle Bachelet, por una razón muy simple. Porque justamente el imaginario de los chilenos respecto a Bachelet era que cualquier imputación que se le hiciera siempre quedaba ajena a este tipo de problemas. O sea, Michelle Bachelet efectivamente vivía en otro universo. Se le podían imputar ciertos errores, qué sé yo, pero nunca mala intención, nunca un vínculo indeseable. Nada que oscureciera la mirada ética que había sobre ella. Esto, y efectivamente yo creo que en este caso ella seguramente sí ha hablado, ¿ya? Y de haber hablado bastante fuerte con su hijo, ¿ya? Porque efectivamente esto le genera un daño en su capital fundamental. En esa sensación de que ella pertenece a una clase distinta de personas dentro del mundo de la política. Que no se aprovecha. Que está muy, muy visto con mucha pobredumbre, ¿ya? Y que sin embargo ella aparece en otra dimensión. Entonces yo creo que es algo muy delicado y los implícitos son los que están hablando aquí. Los implícitos que dicen en relaciones, bueno, esto es normal o no es normal. Él efectivamente presta servicios independientes de sus vínculos o los presta, al menos con la expectativa del otro, de que van a haber una relación de vínculo cuando eventualmente sea candidata y presidente de la república. En fin, o sea, ahí es donde no se despejan los temas. Y además es un tema muy tonto. ¿Cómo se te ocurre aceptar que te presten el fondo de AgroSúper, del dueño de AgroSúper, para celebrar tu matrimonio? Pero eso es un buen punto porque uno dice, ¿cómo se te ocurre? Claro, porque en ese momento AgroSúper no era el anticristo que soy. Pero sin duda que queda al descubierto una relación que existe, que no digo que sea ilegal, insisto, pero existe una relación entre el hijo de Bachelet y el hijo del dueño de AgroSúper. Una planta que fue, o que empezó a prosperar y armarse durante su gobierno. ¿Qué hubiera pasado, perdón, si no hubiera sido Bachelet, hubiera sido Piñera? No, le cuesta cariño. Y un hijo de Piñera está relacionado con... No te olvides que gran parte de la población o del mundo pinochetista que había en Chile, y que con respecto a las acusaciones de violación a los derechos humanos, se hacían un poco los tontos, cuando se supo lo del caso Rix, es decir, cuando se supo que hubo plata involucrada, y que esta persona no solamente había peleado por los valores trascendentes de la nación, sino que el tipo... Del cáncer marxista. Claro, del cáncer marxista, sino que se había pelado plata, básicamente. Hay cambio. Recién en ese minuto, hubo un cambio respecto de esa misma población planchetista que, en ese minuto, se transformó algo bastante más escuálido de lo que ya era. Yo no discrepo respecto de lo que dice Alberto, de que ese es el riesgo y el daño que le podría hacer. Lo que pasa es que también podría ocurrir de que estemos enfrentados a un personaje respecto del cual la gente cuando le dicen algo malo, como que se tapa un poco las orejas. No lo quiero escuchar. No, no, no. Los otros son los que están, cada vez que la derecha ha tratado de salir, entre comillas, a apacar a Bachelet, básicamente a pedir que salga con las responsabilidades políticas del 27F, ella nos parece que le rebotan las balas, pero además la hacen crecer. Sí, claro. Entonces, podría pasar que, me encantaría que existiera ese nivel de accountability, que uno le diga, no por el hecho de ser Bachelet no nos va a importar la fibra moral que te rodea, pero tengo la impresión de que también podría pasar lo contrario, es decir, no quiero escuchar. ¿Sí o no? ¿Tú crees entonces que sí le puede afectar? Yo creo, por el tipo de impermeabilidad que he demostrado, yo creo que es muy difícil. Mayor. Los afectos ya están comprometidos. Yo creo que le va a afectar, no creo que sea una causal de una crisis importante, pero yo creo que le resta, claramente. ¿Le afecta o no le afecta? Sí, yo creo que de algún modo le afecta, le produce una gran incomodidad, y aún más, pienso que este muchacho ni siquiera ha tenido la necesidad de salir a buscar estas oportunidades de emprendimiento, porque ocurre que le llegan, el poder económico tiene un olfato muy fino, y por lo tanto entonces, yo estoy seguro que está lleno de ofertas. Mucha gente quisiera tener negocios con dávanos, y la imposibilidad de resistirse frente a estos castos de sirena, no haber hecho lo de Ulises de atarse al másting para impedir salir arrancando, abrazar las sirenas, eso creo que le va a generar un daño muy relevante. El siguiente tema que vamos a plantear esta semana,